Música El Instituto Superior Pedagógico Ciudad de Gariamanga realiza la sesión solemne por conmemorarse la celebración de sus fiestas institucionales. Magister Nancy Castillo, rectora de la docencia primaria, que serán los forjadores de la sociedad del futuro, que tanto espera nuestro país, nuestro querido Ecuador, que salgan de las aulas, de los institutos pedagógicos, de los distinguidísimos visitantes, los que se encuentran en este auditorio, que con vuestra presencia están dando el realce y la gran significación que este evento significa para el Instituto Superior Pedagógico Ciudad de Gariamanga, como es celebrar los egresados de Lispec, Ciudad de Gariamanga, obtienen el título de... Tres, rendición de... ...realizado en nuestra institución. Presentar hoy, 30 de diciembre, la revisión de cuentas a la comunidad educativa y ciudadanía es motivo de orgullo para quien les habla, y para todo el equipo del Honorable Consejo Directivo, docentes, personal administrativo y de apoyo, y estudiantes con preparación humanística, científica y tecnológica aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, competencias comunitarias... ...a una distinguida compañera que hoy, indudablemente, se ha acogido a los beneficios de la jubilación. Me estoy refiriendo a la niña que le pondrían por nombre Cándida Ester. Cuando contaba apenas con tres años de edad, sus padres, con inmensa tristeza, se ven obligados... Sus hijos le han dado la alegría de algunos nietos, Edwin Ramiro, Marco Antonio, Jan Esteban, Franz Gabriel y Dayanaz. Ha ocupado algunas dignidades, como son... Mujer del Año de Gonzánamá en el 2002, Presidenta Ocasional y Consejal del Cabildo de Gonzánamá en el año 1995 y continúa. Vicepresidenta de la Asociación de Ganaderos de Gonzánamá en el año 2006. Miembro del honorable Consejo Directivo de esta institución educativa, formadora de maestros y maestras. Jefe de la sección... ...compañera... ...de la estudiadora... ...de ser... ...bravo... ...de ser... ...Antonieta Ochoa Castillo. Ella nace un 20 de noviembre de 1957. En el hogar formado por el señor Aganos. Sus hermanos son Tito, Claire, Edith Esperanza, Nadler Esperanza, José Leuterio, Maedith Jean, Esther Lucía, Beatriz. Dignas actualidades que nos honran con su presencia. Permítame dar lectura a la presente placa. Dios, querido, que antes del tiempo me pare de este lugar. Faltándome aún algún tiempo. Pero, cumpliendo con su voluntad, estoy prácticamente fuera de ella. Y me quedo únicamente con el agradecimiento de que haya sido parte de vuestro... ...al docente, licenciada Esther Cita, que la tenemos aquí presente, personal, docente, administrativo. Presentar mi agradecimiento a todos quienes conforman esta institución por la colaboración que me han brindado durante este tiempo. Así mismo, quiero agradecer a mi esposo, a mis hijos, por la comprensión y por el apoyo moral y espiritual. Señor delegado del BIMBOT, Capitán Díaz, Cariamanga. Licenciado Alex Padeña, alcalde del canto. Femenino, delegada de cuarto, nivel paralelo C. Cuarto nivel, paralelo C. Señor masculino. Una delegada del paralelo C, cuarto C, canción de Cora y Gómez. El día miércoles 22 de diciembre del 2010. Cariamanga 30 de diciembre del 2010. Expresarle un cordial saludo, licenciada Esther Cita. Y darle gracias a Dios por tenerla nuevamente con nosotros. Ha sido un gusto inmenso que el Dios Todopoderoso nos haya concedido esa dicha de poderla tener con nosotros. Recordando esos momentos que siempre solíamos decir, Esther Cita, con mucho cariño. Una amiga se ha ido de la institución, pero vivirá siempre en nuestros corazones. En nombre de esa amistad, en nombre de estas compañeras que dejó Esther Cita en la institución, queremos entregarle un pequeño presente. Que no en sí es grande en valor, pero sí recoge el amor y el cariño que siempre le tuvimos a usted como nuestra amiga. Se ha ido de la institución y repito nuevamente, quedará siempre en nuestros corazones. Y que Dios la bendiga y que este nuevo año, 2011, sea para usted de mucha dicha y prosperidad. Y que Dios la colme y le dé la salud que tanto necesita. Gracias. Ella sabrá disculpar. Gracias. Reinas de la institución, licenciada Esther Cita Bravo, homenajeada en este día, Rudo Ochoa, Castillo, mi esposa, que también es motivo de este homenaje. Quiero hacer presente también mi agradecimiento a las autoridades del agradecimiento por haber hecho este homenaje, que realmente se lo merecen estas dos distinguidas personas que el día de hoy, en esta sesión solemne, han sido motivo de la vida. Queremos, a nombre mío y de mis hermanas, Laura y Gladys, hacer la entrega de este rabo de flores para mi querida esposa. Muchas gracias. Muchas gracias. La comisión de vinculación, exprese, institución, finaliza sus festividades por un año más de trabajo. La felicidad también que sentimos en esta mañana es por el reencuentro de nuestra Gister Nancy Castillo, que nos ha hecho conocer todos los logros académicos, las adquisiciones. Gracias. Gracias.